Vamos con el concejal Jorge Ruh para preguntarle sobre este nuevo proyecto que se llama Villa Joven. Concejal, ¿de qué se trata? Este proyecto surgió de varias reuniones que tuvimos con jóvenes de Puerto San Martín, que hace mucho tiempo venimos charlando de que puedan tener un espacio. Bueno, y algunos nos tiraron esta idea de la Villa Joven, de que por qué no Puerto San Martín pueda tener un lugar, un espacio, en donde sea para los jóvenes de nuestra ciudad y de la región, en donde puedan convivir las distintas culturas de los jóvenes en un solo lugar y que tengan esa posibilidad de disfrutar junto a sus amigos. Jorge, ¿cuál es el predio elegido? Era uno de los predios, porque la verdad que en la ciudad hay varios, pero el que hemos elegido en esta oportunidad y que creemos que es el correcto, es la vieja cerámica Río Paraná, que se encuentra en Yrigoyen y Córdoba. Un predio que tiene aproximadamente 4 o 5 hectáreas, para que el vecino entienda, 5 o 6 manzanas, en donde ahí le vamos a poner todo lo que los jóvenes nos vienen pidiendo y venimos pensando y soñando con ellos. ¿Y cómo imaginás que va a funcionar este boliche, este lugar para los jóvenes, esta Villa Joven se llama? Mirá, esta Villa Joven, por lo que hemos venido charlando con los chicos, con varios chicos de la ciudad, que ahora se lo vamos a comentar a todos, tiene que ser un lugar de encuentro, pero pura y exclusivamente de encuentro, de diversión, de compañerismo, de poder tener, como dije anteriormente, un boliche, en donde pueda haber un bar, donde pueda haber un lugar en donde vos puedas venir a tomar un café con tus amigos, donde pueda haber un espacio en los galpones que estamos viendo acá atrás, para que traigan recitales, para que traigan una muestra joven. En la otra parte de atrás podemos hacer estacionamiento, para que vos vengas con tu música, con tu conservadora, con tu equipo de mate. ¿Van a poder venir con sus autos y poner música como les guste, al volumen que quieran? Esa es la idea, esa es la idea. Nosotros necesitamos, no podemos seguir teniendo a los chicos deambulando en distintos lugares, tenemos que hacer un lugar acorde, le tenemos que dar todas las comodidades. Algo que siempre hemos hablado, una conexión de wifi muy amplia, para que nadie se prive de poder escuchar o de poder estar conectado, y bueno, compartiendo, que de eso se trata. Con todas las normas, porque yo estoy seguro que muchos de los padres nos preocupamos cuando nuestros chicos se tienen que ir a bailar a otro lugar, a alta hora de la noche volver. Bueno, ahora lo vamos a tener acá en Puerto, lo vamos a tener cuidado, y lo vamos a tener disfrutando de la ciudad. En este proyecto de ordenanza que estás presentando, ¿cómo ves la participación entre la municipalidad y quizás otras empresas? ¿Cómo es? Bueno, hay mucha gente de la ciudad que sabe de gastronomía, hay gente que ya está teniendo trabajos o generando algunos boliches en distintas otras ciudades, que sabe de lo que es, de lo que estamos hablando. Entonces nosotros creemos que esto tiene que ser algo mixto, tiene que lograr la municipalidad, la posición del terreno, ponernos a trabajar. Hoy lo veíamos con un dron, hay algunos lugares que solamente les falta alguna remodelación pequeña, y ya tranquilamente nos podemos poner a trabajar ahí. Y hay otros lugares que hace falta una buena inversión del Estado para poder lograr esto que queremos. La nueva Villa Joven en Puerto San Martín. Queremos que vos seas el presente, queremos que vos hoy tengas tu lugar de espacio, de diversión, de contención aquí en la ciudad, y nosotros como concejales, Jorge Rú como concejal va a trabajar para que esta ordenanza se haga realidad. Estamos en campaña, ¿qué tiene que pasar para que esta ordenanza sea realidad y se lleve adelante en la ciudad? Mirá, nosotros necesitamos que el 10 de septiembre todos los jóvenes se involucren en esta nueva Villa Joven y acompañen con el voto a Jorge Rú concejal y a su lista que hoy lo acompaña. De esa forma vamos a poder pelear este proyecto y de esa forma vamos a poder lograr que la Villa Joven se haga realidad. Me parece que a los padres también les va a importar que sus hijos no tengan que irse de la ciudad para pasar un buen rato. Nosotros necesitamos eso. Uno lo vive en persona. Mi nena tiene que viajar a Totora con todo lo que significa la noche, el traslado. Tenerlo acá, que podés hasta venir caminando. No necesitas venir en auto, está casi en el centro de la ciudad sin molestar a un gran número de vecinos. Así que la nueva Villa Joven se va a hacer realidad si nos acompañas con tu voto el 10 de septiembre.